muy buenas noches mi gente saludos hola mi gente feliz domingo como están encendido papá inició el power del domingo vamos a compartir el live vamos a compartir el live la noche la lluvia no nos dejó salir un día lluvioso el día entero señor aquí en san francisco de ma corea en la noche de ayer y el día entero es muy dimelo así que estamos en power mi gente vamos a ver llegando y compartiendo llegando y compartiendo llegando y compartiendo que aquí está el power vamos a ver lo que pasa aquí es que lo que pasa aquí es lo que pasa aquí vamos a ver lo que pasa aquí lo que pasa aquí lo que pasa aquí hay una policía y con esa gente parada ahí vamos a llegar compartiendo mi gente va a compartir el live vamos a compartir el aire vamos a esto vamos a esto vamos a esto vamos a esto aquí está el toro sin soca hoy vamos arriba más arriba hoy el domingo señores vamos a ver que están para atrás vamos a ver que lo que pasa ya con los carros que están parados el toro para atrás de nuevo hay unos vehículos que lo tienen parado aquí unos muchachos de allá de la policía vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa aquí vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que llegando y compartiendo mi gente vamos a ver que inició el power ahí están los muchachos mirando a ver qué es lo que está sucediendo qué es lo que pasa todo qué es lo que te voy a llevar el toro ahora año caqui pero los altísimos caqui para decir que hay alguien malo que hay ahí en el carro alguien malo que hay ahí para que lo van a llevar a la clínica ahí los muchachos entonces nos fuimos leury autobrillo saludo buenas noches franklin llegando y compa, lleva el toro a todos, cuidado que hoy anda ahí, ya tu sabes, Rulay, Mimillo, Mimillo, saludo Ariel Anar, Iris Paulino, saludos a Iris Paulino, nos fuimos, cuidado Robinson, Robinson, saludos, Milagro Herrera Gil, aquí está el toro y Elfri Luis, saludo, aquí está el duende chiquitico, el negro, el torito vamos allá, Jairo Vázquez, saludo Jairo Vázquez, aquí está María Rodríguez, llegando y compartiendo María, cuidado ahí está, Ronel, ¿cómo es? Ronel, ¿Ronel qué? Ronel Paula, saludo Ronel Paula, Jairo Vázquez, llegando y compartiendo Jairo Vázquez vamos allá, cargo de la carnaval de Santiago, ya está encendido la gente mía los poderosos donde están hoy, un día de descanso los poderosos vamos a ver señores, vamos a esto, las estrellas están activas ahí vamos al power, vamos al power, vamos al power de una vez, llegando 20 de una vez aquí, Joel Paulino, 20 estrellas ahí, la primera 20 de la noche encendido, Joel Paulino con 20 más, ahí está, ya van 40, el hombre encendido, Wilfrey Ramos y en un fuertazo de Porfirio Tavares, Porfirio Tavares de 200 estrellas, poderosa aquí está también Jessica González, que manda 50 estrellas, Jessica González potente, Jessica, potente Eury Polanco, el hombre de la recarga que está haciendo asomo por ahí el hombre lleva más de 30 recargas todos los días así que ya ustedes saben, mi gente, encendido, Eury anda por ahí así que compartan el like para que se ganen su recarga wey, Milena Tejada, saludos, Katy Vargas, la grande canela encendido, Juan, King, saludos vamos al power, vamos a esto, vamos a esto Santa Martínez, encendido, Liné Paulino vamos allá, aquí está el toro sin soja hoy domingo por la noche, sí señor Jimmy Pérez, saludos Jimmy Pérez Melvin Torres, encendido Melvin vamos allá, vamos a ver que están acechando el pripo de la capucha que viene caminando por ahí, míralo ahí Juan Holguín, me manda 20 estrellas, Juan Holguín oiga lo que es lo mío Katherine Jiménez llegando y compartiendo Katherine, cuidado tú wey, de Puerto Plata, María Cruz ahí está María Cruz, señores de Puerto Plata la gente mía de Puerto Plata, míralo ahí, andando para acá que lo buscan esas mujeres para acá Jesús Dios mío, que buscan esas mujeres para acá Dulce María, saludos Dulce María encendido, Luis Gutiérrez con power vamos a ver Jeffrey Figueroa Erika Almonte, saludo Erika vamos allá Indy García oye, dímelo Indy García, Wilfredo Almonte llegando y compartiendo vamos a esto, vamos a esto la compradera de la noche sí señor vamos a ver el toro aquí dando un paseo Lía Paulino, saludo Lía Paulino vamos allá María Rodríguez saludo María llegando y compartiendo mi Lady Rosario vamos al power, vamos al power señores, vamos al power Rolando Valerio, Juan Holguín ahí está Juan, Juan Díaz ahí está Nati Díaz saludo Nati, Nati, Nati Steven, Joel Pichardo llegando y compartiendo María Rodríguez María Rodríguez María Rodríguez María Rodríguez María Rodríguez María Rodríguez Melus Hernández saludo Johnito Baez señores, ahí está encendido Nelson Gallo señores, si usted quiere pertenecer al grupo de WhatsApp señores, estamos encendidos el grupo de WhatsApp está picante mándeme un mensajito ahí después del live para mandarle el enlace pertenezca al grupo de WhatsApp que tenemos ahí están toda esa gente de FIFA rándose todos los días ahí está Sancochi y a Bichuela conduce y se mandan y de todos sus santísimos que power Yaniri Polanco saludos Delcy Delgado donde están los poderosos míos que no los veo donde están los García donde está Wikeling donde está donde está también Roda donde está Rosario donde están los poderosos Iván donde está Iván mándenme el enlace a Iván temprano Iván está llegando demasiado tarde que es lo que pasa con Iván que siempre llega tarde vamos a ver ahí Choco Segura está un muchacho aquí comprando algo aquí ya salieron ya nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos Yesenia González saludo Yesenia aquí está un fuertazo llegó Iván Chifino señores con 500 estrellas brillantes poderosas potentes Iván Chifino un fuertazo de 500 estrellas llegó el hombre temprano parece que no tiene nada que hacer ahí está el hombre incendio cuidado que llegó Iván temprano hoy andan las estrellas ñangas aquí en este live si le digo un día de rescanso ayer pose el conse para que no se quejen es aguacero señores aquí un aguacero ya te saben el día entero llueve Jesús Santísimo Ana Paulino saludos Ana Paulino ahí está Ana Guay Sima Bismar saludo Bismar donde está Roney Diburgo que no la veo ahí está Joel Paulino me manda ahí 50 estrellas maña seguimos con Power ahí está Rudy Saludos Kelvin Núñez vamos a compartir el live mi gente vamos a compartir el live cánense la recalca oh 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 quiénes fue está su señor aquí de Nelson Díaz Nelson Díaz que me manda un bambinazo de mil estrellas y Nelson Díaz potente brillante reluciente vibrante Nelson Díaz de mil estrellas incendio Nelson Díaz se tiene que ser familia mía de los días con Power Rolando Valerio saludo Rafael Checo ahí está vamos allá Gina Alcarsia también Rosy Gómez aquí anda el toro hoy hoy es domingo esto es en vivo directamente de San Francisco de Macorís provincia Duarte República Dominicana y aquí se transmite el Power vamos allá Cuidado 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 a nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia San Francisco de Macorís la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesite llame al 588-0707 envíen su receta y su seguro por ese mismo número por whatsapp y en lo que usted llega ya está actualizada y si no se la mandaba con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional a nombre de Smiley Natural los productos bien sin limpieza Smiley Natural llamen al 829-366-1495 y ponganse a vender y usar los mejores productos bien sin limpieza de Smiley Natural la cabaña Sabel en la carretera San Francisco Villa Tapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña Sabel con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla acertando todas las tarjetas de crédito ahí está la cabaña Sabel ahí está Eury poniendo recarga en nombre de la cabaña Sabel Iván Chifino que manda 20 estrellas más ahí está Iván Iván incendio ahí está Jesús Balbí hey ahora lo agregamos Eury si quiere para allá lo metemos a la candelada claro Eury de lo mío oh ese dueño de esta vaina Jensica González ya está Yesenia González me manda 20 estrellas más incendio Yesenia Katy Vargas saludos Katy ahí está Alfelina Padilla Estelina Taveras también Estelina Taveras Francisco Javier llegando y compartiendo Francisco Nelson Gallo al nombre del grupo Javín Fernández a nombrar su caso departamento grupo Javín Fernández al nombre del centro médico siglo XXI el hogar de su salud ponga sus alumnos los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo XXI ahí están los laboratorios la resonancia magnética los estudios del corazón también los mejores especialistas en el centro médico siglo XXI vamos arriba mi gente que aquí llegó Fide ahí está Edu encendido ahí está Camilo Lora Elian saludos el toro en acecho señores aquí el toro sin soga Juan Vargas saludos Juan Vargas aquí está Katy Vargas también a nombre del doctor Ramón Román en el mismo centro médico siglo XXI tercer nivel edificio profesional ahí está el doctor Ramón Román urólogo señores que me puso a valer de los riñones no se descuide de sus riñones póngale atención ahí está el doctor Ramón Román urólogo Fénix Félix que me manda 50 estrellas Fénix Félix he encendido Fénix Félix con power vamos a ver que las guaguas se quedan atrás que es lo que pasa con las guaguas hoy que es lo que pasa con Tineo Dios mío vamos allá aquí va el toro ay santísimo vamos a ver Michelle López saludo Michelle allá va el toro a todo cuidado si señor aquí vamos para atrás de nuevo otra vez para atrás Richard Félix aquí está el toro sin son a José Conce vamos allá vamos allá vamos allá esto está encendido esto comenzando que está comenzando que está Eduardo García saludo Francisca Ramos suscríbase al canal de YouTube mi gente activa la campanita y deje su comentario que estamos encendidos ya 92 mil seguidores contando en nuestro canal de YouTube suscríbase activa la campanita y manito arriba para que YouTube recomiende los videos a más personas así que ya te saben manden su super chat también apoyen al canal José Apica saludo me manda 50 estrellas José Apica ahí está el hombre mandando 50 estrellas encendido Marta Valdés yo Neily Valdés también vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora Juan Diloné saludos Juan Diloné Eduard García ahí está el hombre Luis Alejandro encendido Luis dos mil estrellas llevamos al momento mi gente llevamos tiempo estamos comenzando hoy hay power siguen llegando al nombre de Yesenia González él me manda 20 más Yesenia González encendido Iván Polanco Pedro Charlie saludo Pedro Charlie vamos por los maestros ahora uy a nombre del diputado Jengri Acosta diputado que está diputado que sigue diputado Jengri Acosta partido de la liberación dominicana en nombre de Agua Randy no es lo mismo un botellón de agua que uno de Agua Randy mi gente que viene a celebrar su 19 aniversario Agua Randy con sorpresa para su gente espéralo muy pronto viene por ahí ya viene por ahí ya Randy encendido con su cliente a celebrar su 19 aniversario ya lo que de Agua Randy a nombre de Glenny Paca vendiendo barato de Glenny Paca Duarte Esquina Osto ahí está de Glenny Paca ropa no besita con su etiqueta mi gente de Glenny Paca así que ya ustedes saben sacamos toda la ropa nueva los martes nueva mercancía para que usted vaya y elija lo que usted necesita para damas caballeros y niños de Glenny Paca Duarte Esquina Osto si señor viene un fuetazo de 20 aquí a nombre de Francisca Ramos Francisca Ramos que me manda 20 estrellas aquí está también Amioris Terrero que manda 99 Amioris Terrero un fuetazo de Iván Chifino que manda 200 estrellas más Iván ahí está Iván Chifino con 200 estrellas encendida Iván si señor al nombre del diputado Ariel Marte diputado Ariel Marte mi gente devota a la casilla número 2 del partido revolucionario moderno por Ariel Marte tu diputado 2024-2028 Ariel Marte diputado la patrona Rodríguez Michelle Abreu encendido por aquí por los maestros el toro sin soga hoy vamos a ver Joel Vargas vamos allá García Jiménez encendido José Kía Elena Reyes salud Elena con power la patrona Rodríguez y la gente desesperada ya tú sabes y ese Aguacero templado y bueno y tú hay que están feos para la foto estamos feos para la foto hoy no hay nada la gente ay 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 no me digas vamos a compartir el live ahora ya que estamos aquí ¿por qué no lo comparten? vamos a compartirlo mándelo por todos los lados mándelo por el grupo mi gente vamos a esto esto está comenzando ahora va para los barrios para arriba ahora vamos allá aquí está Oscar Ortiz que me manda 20 estrellas Oscar Ortiz siguen llegando las estrellas gracias por el apoyo mi gente siempre pre-incendido José Quía ahí estaba Juan Vargas que incendido Juan Castillo Israel con favor Castillo ¿dónde están los poderosos? ¿dónde están los García? que no lo veo ¿dónde está Wikeling? Rosneidy ¿dónde está Rosneidy? que no la veo ¿dónde está Rosneidy? que no la veo que incendido Franklin Figueroa saludos Venter Pichardo Pablo Peralta con Power vamos allá Carolina Polanco que ya lo compartió vamos allá que llegó un puestazo de los sientas de Iván Chifino el hombre que siempre la prende ahí está el hombre incendio Iván Chifino de Miami, Florida el hombre con Power y de Ortiz me dormiste temprano de ayer no encontraste el Power ay, ay, ay bueno Francisca Ramos de Persilvania ahí está Francisca encendida Alexander Soriano ya tú sabes viene uno de Francisca Ramos de 50 estrellas Francisca Ramos encendida Francisca vamos allá vamos allá vamos allá vamos al Power es Tervinia Valdés ve Interpichardo que está llegando y compartiendo y Esenia Fernández llegando y compartiendo vamos a compartir la yo vivido vamos a prender la vaina uy, que nos queda lo mío vamos a prender esta vaina Pedro Ángel saludo Pedro hoy hay que el Power pero en el trato humano son dos personas esenciales que estamos en el trato humano llegó el Oso llegó el Oso llegó Macumba señores directamente desde allá encendido Patricia Pedro Rondón llegando y compartiendo ahí está el Toro vamos Toro vamos Toro arre Toro Liz Molina saludos Liz Maribel Río de Puerto Rico saludos mi gente de Puerto Rico ahí está Kelvin Sosa encendido Kelvin Kelvin Sosa Graviel Cordero ay Dios mío saludo vamos con Power vamos con Power vamos allá no, no, no me puse nada Pablo Peralta nada Beato Rosario saludos Beato Liz Rosario dímelo Luis ya tú sabes es encendido muchacho ay, ay, ay francés oiga lo que es allá la gente mía con Power con Power vamos a ver por aquí camino vecinal y ahora para llegar a Rabo del Chivo la ciudad de Rudy Manuel Abreu Rosa Canela Abreu saludos Rosa Canela ahí está Rosa Rimi Rodríguez de San Pedro de Macoría ahí está Melvin Frías cuidado por aquí ahí está Eduardo Guzmán ajá Heavy Beato dímelo Heavy Beato Heavy Beato Gabriel Contreras oh vieron un fotazo aquí de Yesenia González de 20 estrellas Yesenia González 20 estrellas Manuel Álvaro saludos Tati Bonilla Graviela Cortorreales de Venezuela Jimmy García saludos Jimmy bueno Eric Almonte llegando y compartiendo camino vecinales 2629 estrellas mi gente vamos a ver ahí los poderosos míos que están perdidos oye Domingo donde que están están bebiendo los poderosos míos y antes que están los poderosos y que es lo que está pasando hoy y antes que están ah no 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 así no ustedes no eran así cuando yo los conocí Ignacio Flores saludos de Santo Domingo Ignacio Home Power vamos allá Wendy ahí llegó una poderosa Wendy Chala llegó Wendy Chala sí señor llegando los poderosos vamos al Power están llegando la gente están llegando la gente vamos a esto vamos a esto juega lo que mi doña la doña con el jarineo sí señor el primo dímelo está viendo el live juega lo mío ella está viendo el live ahí ha incendido el primo vamos allá vamos arriba vamos arriba a Mauri Cornelio cuidado la ciudad de la ciudad de Rudy la de los meteoritos los meteorolitos cuidado por aquí Hernández Paula yo lo que fue por eso voy para acá espérense jesús santísimo que foforeo hay para acá hoy vamos a ver señores esto está encendido vamos a ver la casa ya ajá juega lo que mujeres hembra ya lo que foforeo coño tiene esa mujer ahí ay 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 que foforeo Marta Marta Valdés saludo Marta Valdés Rafael Tejada vamos arriba Carmelo Pimentel cuidado aquí eso me trae mucho recuerdo esta calle bueno cuidado que Rudy no va aquí que Rudy que todo lo para cuidado cuidado muchachos que fue le cayó un diente primo yo le voy a dejar que vayan a hablar vamos allá vamos a ver aquí Marta Marta Valdés vamos arriba ese sí es duro esta es lina saluda esta es lina vamos arriba vamos arriba cuidado aquí ah pues la bajaste y viste el cuco pues que tuvo que haber morena hoy vamos arriba vamos arriba vamos arriba acotado está el hombre malo Margo Asunción hey dejame yo irme ahí paso porque por aquí porque haberían haberían a Rudy déjame ver cuidado que estamos dandole su seguimiento y somos nosotros le vamos a dar su seguimiento a él tira de nuevo para que ustedes vean coño no estaba nada que dar tres vueltas hey Manolo que lo que bueno viene un fuetazo aquí de Wendy Chala encendido brillante potente vibrante potente Wendy Chala señores que me pone a brillar ahí con mil estrellas potente Albany Abrito llegó con cien Albany Abrito encendido Albany Abrito Wendy Chala señores que está encendido encendido Wendy Wendy encendido llegando los poderosos a Mauri Cornelio aguántala que no te va a doler vamos allá cuidado con el toro que anda aquí sin soga hoy oye Domingo allá oye toro mujeres no se encontran no se encontran se le tiran allá al panita cuidado que más que un va a estar el eclipse cuidado con el eclipse vamos arriba viene 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 23 aquí de Francisca Ramos ahí está el nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia de San Francisco de Mancora y la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llame al 588-0707 envíen su receta y su seguro por ese mismo número por el WhatsApp y el don usted llega ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional a nombre de Smile Light Natural los productos bienes y limpieza Smile Light Natural llamen al 829-366-1495 Smile Light Natural la cabaña Sabel en la carretera San Francisco Villastapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña Sabel con piscina con jacuzzi con wifi con sus potentes sillas aceptando todas las tarjetas de crédito ahí está la cabaña Sabel aquí está el primo que lo están revisando ahí todo le quita la gorra el toro a ver si tiene algo raro ahí vamos a ver que lo van a depurar aquí con la cédula vamos a ver Juan Cruz saludo 99 estrellas me manda Juan Cruz el primero de la noche aquí le borró todos los números la cédula dice ahí el teo aquí va el primo bueno primo tiene que cambiar la cédula tiene que cambiar la cédula vamos a ver aquí seguimos el toro lo lleva adiós 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 muchachones cuidado ya andamos con power Juan Conce saludo Jimmy de la Cruz ay 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 oh espérate hay una estrella aquí que no la vi cuidado Macumba chata pañada Juan Cruz me manda 99 estrellas ahí está Juan Cruz prende el sol Macumba prende el sol Francisca Ramos de Persilvania Persilvania Francisca Ramos Ramón señor primo ¿por qué usted va? ay 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 y es malo que va de humo este cuidado aquí está montando el motor y el motor con el caco para el lado y para el caco para el otro lado y para el caco para el otro lado y qué ay Dios la barrilla Orlando Jiménez saludo Orlando Jiménez estábamos encendido no fuimos aquí está el toro sin soga hoy hoy va el hombre Noel Hernández saludo juega que lo que es de lo mío haga ya lo que es lo que es de lo que es guardia seguimos encendiendo los muchachos aquí con power de lo que es de lo mío de lo mío de lo mío vamos allá vamos allá Erick Erick Almonte ahí está Erick y Anderson Hernández abrenlo aquí Anderson Hernández estamos aquí en power aquí el negro viene aquí brechando todos borrachos que vienen señores están baleándose de allá mira cómo viene cuida con el moreno Frank y Pedalta vamos a ver aquí los muchachos harineados hoy hay harineo José Luis Pérez saludos José Luis no es aquí yo estoy saludando a José Luis también ok mira qué coincidencia a José Luis se van a llevar aquí ahora vamos a ver los primos ahí para dónde va ay 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 lo dejan a pie el primo vamos a ver el muchacho aquí maestro de herrería dicen que lo vaya a buscar mañana que vienen sin lulo muchachos ay 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 aquí tenemos otro también que lo dirán como una media vamos a ver seguimos que el primo ahí dando a su contora pero ahora queda pie como quiera porque no tiene luz vamos a ver aquí el primo está jariñado además de quedándose en luz también ahí está Lanchelli saludos Chanchelli 4048 estrellas señores los poderosos míos están los poderosos en nombre del centro médico siglo XXI local de su salud ponga su salud mano a los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo XXI al nombre del doctor Ramón Román urólogo en el mismo centro médico siglo XXI tercer nivel edificio profesional ahí está el doctor Ramón Román el primo tiene todo su documento se va William Hidalgo me manda 20 estrellas William Hidalgo William Hidalgo vamos arriba entonces vamos a ver Stephanie de la Cruz saludos Stephanie margarita Peralta ya está el primo todavía dando abrazos y dando besos señores ya está el primo ahí encendido con el harineo ahí viene el primo ahí sigue dándole cotorra al Keki señores que Keki no le va a ayudar en nada ahí está el primo nos fuimos el torito señores aquí encendido nos fuimos aquí con el torito ahí le rebotó Keki para el comandante ahora Juy Juy Keki mandalo para allá Juy Janeli Camilo saludos Janeli Camilo allá está el hombre mire va allá dando la cotorra a Tineo y a Tineo se montó ay 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 el hombre cariñado vamos arriba borracho y sin luz seguimos uy Javier Rosario saludo Javier Rosario Javier Rosario saludo Javier Rosario viendo el live el primo ahí con power como toda la noche ay 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 compartan el live mi gente a nombre del diputado Jenri Acosta diputado que está diputado que sigue partido de la liberación dominicana Jenri Acosta diputado a nombre de Agua Randy mi gente que viene a celebrar su 19 aniversario con todos sus clientes con muchos premios espéralo muy pronto Agua Randy encendido Randy vamos allá vamos allá vamos allá Raya Espinal cuidado con los meteoros los meteoros cuidado maría payano saludo maría payano de Iwin Alberto saludo de Iwin Alberto Manuel Abreu al nombre de Gorurupo Gabin Fernández inmobiliaria para comprar su casa apartamento Gorurupo Gabin Fernández al nombre de Glen Nispaca vendiendo barato de Glen Nispaca Duarte Esquina de Osto mi gente con mercancía de 50 pesos adelante en de Glen Nispaca pasen por allá compren su ropa en de Glen Nispaca 4.068 entre ellas llevamos mi gente vamos al pago vamos al pago esto está comenzando bueno seguimos señor aquí esa música media peligrosa media peligrosa Sonia Díaz saludo de Villa Tapia Sonia ajá diga a ver la chocera la chocera la chocera la chocera la chocera Melisa Roda García ahí está la melisa Mauri Cornelio ay 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 yéndome vámoslo bajate oh está bueno ahí me dañó ya me dañó juega dime flaca dime flaca bebe aquí montate ahí con quequi montate flaca ahí con quequi Selena y Santana montate con quequi ahí porque está borracha la flaca tiene una botella en la mano quequi se monta en la japa sola y se perdió se perdió la flaca ya la flaca está tan flaca que no se le pase ni rayo X nada más hay que prender una vela se le ve enterito el espinazo cuidado señores con la flaca Denny Luna saludo Denny Luna llegando y compartiendo ahí está Dauri Mendoza saludo Dauri Miguel Muñoz encendido Carolina Polanco con power Ray Núñez saludo allá ya tú sabes Yaniel de Luis Castillo Estefan y Santana me faltan poderosos aquí que no lo veo me faltan poderosos Nena Burgos saludo nena ahí está buen ¿de dónde está Dolfran? Bachori ¿dónde anda? vamos arriba Michelle Brito estaba lloviendo Carmelina Tavares saludos Carmelina Jennifer Castaño José Conce manden sus estrellas mi gente que estamos encendidos vamos arriba vamos a esto vamos a esto me faltan poderosos en esta huike lindroda que no lo veo de Ariana Mora saludos ¿a dónde? se pueden por yo se pueden por la vuelta cuidado se puede relajo con eso ay 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 yo quisiera encontrarlo Jordi Cruz vengo de la cabaña ajá el envío fue que ella dijo este maldito envío oh oh cuidado con el perro y la prima que está tapando ahí cuidado con la rubia uy uy la mujer José Brito de Manhattan saludos Manhattan ajá José Rodríguez bendiciones Yoba Herrera ahí está Yadiel Luis Castillo Jackie Torres y Wendy Chala ¿a dónde anda? el niño Wendy José Jiménez de Providence ahí hasta el bro menor dice aquí Jesús Balbino no sé falta el bro menor también creo que dice este ahí está John Leonel Golón Robinson Vargas saludos Robinson Vargas ya tú sabes Esterlina Tavares José Acevedo tal para allá Eliezer aquí estamos por aquí por los piantines mi gente por la urbanización vamos para los barrios ahora así que abrochen sus entorones para que no se me cargan Erika Almonte ya tú sabes por ahí mismo que andamos viene el puestazo de 20 moviéndome las estrellas aquí Stephanie de la Cruz con 20 estrellas Stephanie de la Cruz sí señor Stephanie incendio mira muchacho Manuel ese hombre es un perico ripeado ay 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 John Leonel Colón saludos Carlito Rodríguez con power Carlito ya tú sabes Nena Burgo saludos Nena Burgo oye José Miguel dímelo Freddy Almonte incendio Freddy papá Ariel Herrera dímelo síganme en todas las redes sociales mi gente síganme en Instagram en TikTok también en X suscríbanse al canal de YouTube activa la campanita y deje su comentario que estamos encendidos vamos allá encendidos encendidos ya tú sabes Víctor Manuel Rojas desde Santiago ahí está manden su super chat mi gente en YouTube manden su super chat estamos encendidos 92 mil y contando Fide anótalo por ahí 92 mil y contando Ronnie La Jara la antigua saludos Justina Gutiérrez Miguel Abreu Dímelo Miguel Justina Gutiérrez Rubén mi día papá llegando y compartiendo viene fuertazo de 20 aquí de José Conce manda 20 estrellas José Conce viene ahí encendido José Conce vamos a esto vamos a esto vamos a esto vamos a esto los poderosos pónganse a la pila hoy es domingo ahí está Tito Anderson María de Jesús Kelvin T. Gutiérrez también ahí está encendido Alex Piña Lady Burgo dímelo estamos encendidos en cruzado Ronnie Mejía de DeLore en Massachusetts ahí está Lawrence Robert Junior Morillo también mucha gente señores que nos hemos saludado yo estoy tirando muchos saludos Víctor Manuel Rojas con power Víctor Manuel al nombre del diputado Ariel Marte mi gente Ariel Marte diputado vota en la casilla 2 por el partido revolucionario moderno por Ariel Marte diputado 2024 2028 Ariel Marte diputado 4108 estrellas llevamos hasta el momento vamos casi por mitad del live vamos al power que vamos bien Stephanie Núñez llegando y compartiendo José Luis Ollán Luis llegando y compartiendo Gampayano llegando y compartiendo ahí está 20 estrellas de Juan José Conce 20 estrellas José Conce sigue José ahí encendido Rafael Bello Rodríguez Stephanie Núñez saludo para él dice Stephanie Núñez saludo allá a él Gabriel Cordero dímelo vamos al mambo Marien Santana vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá José Manuel Alba viene otro petazo de 20 de Juan José de León me manda 26 ahí con José de León Smiley Invertance seguimos encendido vamos por la libertad para abajo ahora vamos para los barrios viene otro petazo de 20 de Ibelice Salazar llegó Ibelice con 20 Ibelice Salazar Iván Iván Franklin Peralta Saludos Franklin tiene otro petazo aquí Yesenia González de 20 Yesenia incendio Yesenia vamos arriba vamos arriba vamos arriba viene uno José Conce le puso la pila ahora manda un petazo de 280 estrellas José Conce incendio José ahí está José 280 va andando su petazo ahí el hombre vamos arriba y el Fribonilla José Manuel Alba a la libertad para abajo hay muchos meneos en la calle muchos meneos vamos a ver que hay vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a compartirlo para que no le cuenten José Hernández saluda a Neuri Rivera ya tú sabes vamos a ver por aquí ahora grande Hidalgo hay incendio Juan Graviel Ureña no sé si es duro no sé dónde está la grande Canela hoy hay unos cuantos que están perdidos es lo que está pasando Manuel Abreu vamos allá Elena Reyes bien un petazo de 99 de Michelle Cabrera Batista Michelle Cabrera Batista que manda 99 estrellas Michelle encendía Michelle brillante reluciente las estrellas Michelle con power ahí está Rolando Valerio encendido Rolando y el fribonillo bueno ajá tengo una asistencia así para ver si ustedes cogen Dani Luna dime las grandes Canelas no se ande anda que no las veo por aquí hay unos cuantos están como desaparecidos cuidado seguro andan en foforreo las grandes por ahí quién sabe vamos a ver jornal y áreas José Gotti llegando y compartiendo señores si quieren pertenecer al grupo Desfilo de la Noticia solamente dejemos un mensajito para mandar el enlace ahí están todas las gente desfiparrándose todos los días la gente ya te sabe Marileña Acevedo Janel y Peralta por ahí pasamos ahorita antes de comenzar vamos a ver el toro seguimos de largo seguimos derecho libertad para abajo libertad para abajo viene el puestazo de 20 de Joel Paulino Joel Paulino me manda 20 estrellas vamos a ver la gente mía de Madrid aquí va el toro Andrés saludo Andrés el power que es lo que el power el primo ahí mi lady Rosario Wilmian Abreu que es lo que vamos a ver la gente mía de Madrid que es lo que es con ellos Joel Paulino que vuelve y manda 20 estrellas Joel Paulino así es sí señor Joel Paulino encendido Glenny vamos a ver aquí la gente de Glenny Pacas señores recuerden que vamos a jarifar unos tenis así que vamos a dejar vamos a dejar el instagram escribanle el instagram ahí a la gente que más comparta la publicación y el que más siga ahí de Glenny y Joel aquí nos ponen el instagram ahí estamos encendidos selenny santanio hoy vamos a dar dos mil estrellas la gente Glenny para acá hoy sus santís tú verás vamos arriba estamos con pago en todo el mundo aquí cuidado macumba que te voy muy pegado de mí échate para allá tú coges demasiado espacio planetoide tú eres demasiado planetoide edward cuidado macumba cuidado aquí la gente en madrigal la gente mía por aquí nos contamos temprano por aquí somos gente seria por aquí tú no ves un meme mira 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 no ves un meme tú ves por aquí aquí somos gente seria para acá no contamos las 8 acá no se hace cándalo mira mira acá no se hace cándalo y si llegó un bulloso le damos con la bocina mira aquí no se jodian vamos arriba jonathan olivo duarte saludos rolando valerio que es lo que es rolando vamos allá jonathan olivo duarte saludos jonathan olivo jefri bonilla cuidado aquí está el hombre ajá y eduard dímelo Juan dímelo dímelo de los que yesenia gonzález no 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 por aquí por ahí se acuerdan temprano ningún ningún 46007 estrellas llevamos mi gente vamos al power ahí están la gente miña gracias por el apoyo al canal siempre manden su superchan YouTube que estamos encendidos 92 mil suscriptores y contando ah, pero que no vas a comparar todo el Madrigal con Víctor Valle, que nosotros somos gente que para acá, somos gente seria para acá nos acostamos temprano y no permitimos y no permitimos de que no permitimos de que de que venga gente que hace unos escándalos para acá, no señor Bismar, saludos Bismar oye 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 le vuelve a la le vuelve a la le vuelve a la le vuelve a la gran cosa chico gran cosa chico oye 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 y que fue lo que le dio a ella hey primo dímelo Angélica Rodríguez dímelo Angélica Rodríguez César Delgado de Venezuela saludos César Sonia Pérez Randy Mato dímelo Randy Robert Salazar saludos Robert Salazar cuidado primo Manuel Abreu hey que es lo que que es lo que que es lo que el hombre llegó encojonado señores y que fue lo que oye que es lo que el hombre el hombre llegó encojonado y que fue lo que le dio Emi Rosario Juan Carlos Hernández Carlos Torres saludos bueno Jeffrey Bonilla saludos Jeffrey Bonilla Diego António saludos Diego tranquilo que está aquí ya tiene la rabia el hombre hoy vino él y le dijo que va a querer irlejable bueno yo hasta callado en cualquiera que no me dio un boche y me dio un boche una pataca en los tumbos y me estoy y sabes yo soy más loco que vamos a hacerlo tranquilo vamos a ignorarlo porque están demasiado quillados y yo no sé por qué porque llegó ahora llegó el monado vamos arriba aquí está el hombre vamos allá Diego Antonio ahí está el hombre Franklin Alberto saludo Manuel Abreu a Randy Mateo dímelo Randy vamos a ver que llamo 4.607 estrellas vamos a esto señores manden su puestazo aquí los poderosos míos cantan que no los veo donde están que no los veo fue Iván fue Iván resucita vamos a ver aquí Uy primo Rubén Díaz ay 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 Juan Gotti saludos Juan Gotti Mariana Acevedo llegado y compartiendo ya tú sabes ya tú puedes saber cómo es la vaina Yolanda de la Cruz que no le hable ninguno no le hablemos aquí ya aquí ya yo no sé qué fue lo que le hicieron a esta gente Daniel saludos Daniel vamos a ver cuidado hay cemento cuidado ese cemento que le está dando al hombre ahora vamos allá se tiró el hombre aquí viene un puestazo de Yesenia González que me manda 20 estrellas más ahí está Yesenia que está encendido vamos a ver Moreno aquí Robinson Rosario el perro que vino que jona no sé dijo que no le hablaran está encojonado cuidado si se lavo la cara y el mono no Ari Luz Jiménez el hombre vino ya tú sabes hey comandancia con dos puestos Ángel Santiago Peña saludo Clarisa Bretón al nombre de la farmacia nacional Smiley Natural de la cabaña Sabel centro médico siglo XXI doctor Ramón Román Jengras Costa Aguarrandi grupo Gabin Fernández al nombre también de Glenny Paca vendiendo barato de Glenny Paca Ariel Marte diputado ahí están los muchachos que para él no tiene documento le van a dar un chancecito que están llegando a la casa ahí está ahí está el hombre yo no voy a salir corriendo olvidarte de eso no yo sé yo sé cuidado que estamos encendidos vamos allá entonces el toro está sin soca aquí vamos arriba vamos allá vamos a cruzar estos hoyos Roseli saludos se devolvió uno aquí vamos a ver el primo se devolvió y los muchachos lo vaciaron vamos a ver vamos a ver el primo se devolvió aquí yo le pinto mi life tú le pintas tú le pintas mi life ah Darilu voy a buscar estos pintores Darilu allá no entra Darilu voy a buscar estos pintores de mi life que los llevan aquí vamos aquí vamos vamos a ver entonces se llevan el hombre Darilu aquí Darilu voy a buscar el hombre tuyo el pintor José Conce me manda 50 estrellas más José Conce incendio allá lo llevan el hombre se devolvió ahí los muchachos lo vieron por eso se lo llevan de una vez Ender fría saludo tiene los papeles aquí usted se devuelve usted tiene sus papeles ahí los sacó vamos a ver que el toro está sin soca aquí ahí está el hombre André Gallardo saludo Graviel Yuleni Arias vamos arriba mi gente vamos arriba vamos arriba vamos arriba manden sus estrellas estamos encendidos aquí hay mil y pico gente encendido en vivito los muchachos están comprando más agua aquí comien arenque hoy ahí están los muchachos encendidos Rodolfo Antonio saludos Rodolfo aquí estamos parados Rodolfo Antonio los muchachos todos los puestas son los ahí y él fue un peña llegó yo llego guillado el hombre como así que pasó yo no sé está guillado yo no sé si es contigo no sé y le iba más como no me hable yo estoy diciendo tú quieres ver a qué conmigo que está guillado yo sé yo lo conozco tú quieres ver mi lado que está guillado ¿qué te pasa? pero papi chulo hay veces que tú no vienes mi amor pero hay veces que tú no vienes pero señor está guillado conmigo si yo hacerle nada pero que tú no puedes ponerte guillado por eso pero yo yo por eso creo que tú no vienes ¿cómo fue? ¿cómo fue? está guillado está guillado ¿está guillado? no lo jodas tú no me llamaste porque yo no he llegado pregúntate por mí es que tú siempre andas a regular ah pero creo que yo no soy brujo está bien está bien pero de la próxima te llamo todos los días ya 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 tú ves que yo viste que yo te dije creas que conmigo que estás guillado yo sé yo sé que conmigo que tú estás guillado pero papi chulo porque yo no sé si tú pero si pero papi chulo si yo no sé de ti tú a veces te va a andar cuidado que te va a caer que te va a caer agárrate es que yo lo conozco yo conozco mi loco llárate de mí es conmigo que está en sentimiento pero mi amor mi salud pero está bien pero si yo no estoy bien y tú no sabes de mí pero yo te llamo yo no te llamo y te digo mira estoy malo tú me llamaste pero si tú me llamas yo sé que tú tienes problemas si me matas yo no tengo tiempo a llamar pero ahí está como yo lo voy a saber como quieras y si tú estás como quieras yo no te voy a coger el teléfono si me das una puñalada y yo estoy vivo y no puedo llamar tú me llamas tú me llames y yo llamo y yo le llamo a todo el mundo cuando tú te desapareces yo te llamo y te pregunto gordo está bien te pregunto gordo está bien yo te pregunto yo como tú a veces te va a andar tú te va a andar pero está bien pero hay veces hay veces que tú te va a andar y yo pensé que tú hoy es domingo tú andabas a rular yo venía a peinarme porque ustedes están insistiendo los dos es que yo me peine y venía a peinar pero a esta hora porque te cogió los tallos para tú peinar es aquel es aquel es aquel es aquel espera tú vaca 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 cuánto tú lo cobraste al patático tuyo para que me peine nadie que aquí no me di un peso para peinarme él le dijo a los panáticos tú vas a ir a los cuadros espérame nunca me lo dijo para que sepanlo que aquí nunca me dio un peso no 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 mira que bien no tú le decías a los panáticos es que es que es que es que a veces a veces no viene a veces no viene a veces no viene verdad que aquí a veces no viene yo pensé que estaba andando no no yo no pensé que estaba andando porque es domingo se me caímos todo el coño agarramos todo ese por qué tú me llamas de la tarde ahora que Vielleicht ah pues te llamó ah pues te llamó que no te llamó Como es domingo. Oye, si es un día de semana, yo le echo de menos, un día de semana. Pero un domingo, como a él le gusta andar, yo le digo, bueno, el peor anda andando. No, 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 tú sabes que no, tú sabes que no. Tú sabes que no, tú sabes que no. Sí, ahí está medio jariñado, está jariñado yo creo tú, no estaba nada cada tres vuestras. Cuidado, vamos a ver aquí. Cuidado, ahí está jariñado, vamos arriba. Hasta la flaca se aprió. Vamos a ver aquí, los muchachos encendidos, ¿cómo es esta vaina? Y es cremente, ahí está el perro, viste que yo lo digo, usted va conmigo y está aquí ya, yo lo conozco, yo sé. Díganme, yo no le hablé, yo le hablé por usted, ya que usted vean que era conmigo y está aquí. ¡Way! A Macumba le metió un bolche desde que llegó. Le dijo, no me hable. ¿Cómo fue que usted dijo que fue más cómodo, viste? ¿Cómo fue que usted dijo? Ay, perdón, ahí llegó. No me hable. No me hable. Se cayó un papel toro ahí. El dronis paulino, saludos, José Luis Baez. Ahí está María Rodríguez, incendio María. Vladimir paulino, saludos, Vladimir. Vamos a ver aquí. Se van a llevar el clinejita, va a la base, dicen los muchachos. Ahora es que no tienen los papeles completos. Bueno, la flaca va a ver mi sola hoy. No tiene la cédula, eh. Yo la busco, eh. Se llevan al flaco, entonces. No tiene la cédula. Allá lo llevan. Y aquí ve el toro. El toro sin soja, ahí va el motor. Y la flaca aquí se queda con los ojos como triste, está como por llorar. Deja que se vaya. 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 José Manuel Alba Deja tu loquera oíste No Y se apaga oíme estoy fuerte Ya, déjale el cagas Vamos a ver entonces Seguimos aquí mi gente Diego, paredes, ve Darilu, la pared tuya aquí Mírala ahí, ahí está Darilu Ese solaje de Darilu, esas casas Ahí, esas casas de Darilu Darilu compró esas casas Encendido, ahí está Ronnie Polanco Saludos Ronnie Polanco Junior Tobias, saludos Junior Tobias 4.677 estrellas Llevamos hasta el momento mi gente Vamos arriba Vamos allá que llegó Iván Chifino De nuevo, de vacaciones estaba Iván Llegó con 500 estrellas Iván Chifino, ahí está Iván Encendido Iván Iván Velay Darilu, la pared tuya ahí Mírala ahí Esa la compró Darilu Con un fuertazo que lo metió con el camión Cuidado señores Aquí está Encendido Juan Rodríguez Vamos a ver aquí Ya, pero descargó la batería Esta es loco Ah, pero acá pasó la Prending Oh Sí, son Tauros Se fue a la flaca señores Lourdes Delgado Saludos Lourdes Delgado Cristina Rosario Vamos a mandarle un saludo Le está pidiendo un saludo Por favor Vamos a ver Jamel Matos Yelmel Yelmel Matos Saludos Yelmel Iris Agramonte Saludos Iris Agramonte Edi Brito Se encendió Edi Ricky González Uy, qué es lo que hay Pando del Toro Vamos a ver Que pasa La reunión ahí Iván Chifino Que manda 20 estrellas más Está Iván Uy, uy, uy Qué pasó Vamos Vamos a ver señores Se va a un corredero aquí Ay, se va a un corredero aquí Se va a un corredero aquí Allá vamos Sí, señor Con power Allá vamos A toa Para para arriba Carajo Que me faltaba la moto JP hoy Ay, ay, ay Vamos allá Con power Ay, ay, ay Allá van Santísimo Uy, ay, yo Qué brinco Voy, poca Y me voy a ir Para la quija Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Vamos a ver señores Cuidado Cuidado Policia acotado Uy Cuidado perro Y te cae Voy a andar Y ruling Ay, no perro Ay, ay Protégelo señor Con tu espíritu Velo ahí Uy Ay, ay, ay Vamos Porque me faltaba La moto Que me faltaba la moto JP hoy Ay, ay, ay Cuidado Que dobla Para abajo Ay, la esquina Del gusto Ahí es que Dobla con gusto Cuando estamos Medio prendidos Cuidado perro Vamos a ver A toa Allá vamos Allá vamos Ja, ja Cuidado Cuidado Encendido Por allá y por aquí Por allá y por aquí Por allá y por aquí Vamos a ver Por allá y por aquí Mira como está esta esquina De gusto Vamos a ver Vamos allá Encendido por aquí Ay, pero Cuidado Se quilló el hombre Cuidado Vamos a ver Qué es lo que pasó aquí Van a comprar un mofongo ahora Eh El diablo Vamos a ver Vamos a comprar un mofongo Aquí ahora Santísimo Qué power Viene la guagua Aquí de este lado Mírenlo Llegaron los muchachos Ahí encendidos Vamos a ver Que es lo que, que es lo que, que es lo que Vamos a ver Aquí Vamos allá Vamos allá Entonces Vamos a ver Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Vamos a ver Están entrando aquí Están entrando aquí Este negocio Vamos allá Vamos allá Vamos allá entonces Llegando y compartiendo Llegando y compartiendo Llegando y compartiendo Ahí está el primo Que está bailando Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Ahí están los muchachos Están avisando ahí En el Real Villan Esteban y Rubi Esteban y Rubi Servimos Esteban y Rubi Bendiciones Que se nos bendiga aquí viene el toro vamos arriba entonces encendido aquí los muchachos mirando a ese negocio y ahí está encendido vamos a comprar una vaina ahora aquí encendido para mis gantes ahí está para mis gantes lo van a llevar preso maría rodríguez saludo maría se lo van a llevar se lo van a llevar el camión del primo aquí que lo llevan empinado cuidado cuidado de quien cuidado que la bola de fuego no cabe cuidado con la bola de fuego ahí va la bola Iván Chifino queremos vamos vamos a ver entonces se quedó la prima sola vamos a ver los cuartos que van en jambégui ay 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 carolina polanco dimelo carolina o yo ni sé sigan aquí revisando parece que hubo una llamada aquí aquí hay algo raro que esta gente está aquí tati bonella bombo 56 saludos a nombre de la farmacia nacional es baila y nato de la cabaña saber centro médico siglo 21 grupo gabin fernández doctor ramón román jenri acosta diputado a nombre de agua randy de glenny paca vendiendo barato mi gente de glenny paca duarte esquina osto y el diputado ariel martes ahí está son patrocinadores del live encendido vamos a ver aquí bueno señores seguimos encendidos vamos a ver aquí el diablo que pasó aquí santísimo aquí parece que Iván Chifilo me manda 100 estrellas Iván sigue Iván bueno ahí está lo gante mío señores no sé no sé cómo son los mofongos no sé cómo son los mofongos pero ya tú sabes cómo es que está esta vaina aquí señores en la esquina del gusto uy qué es que es aquí bueno llamadera que tiene no me están llamando mi grupo de locos borrachos ahí nada más bueno hoy es el día de los motores hoy que no escucho de ese lado mira flaca me ponga la mano por ahí por la naiga cachas frescas que son están tirando con el malayga yaniri y aria salud yaniri y aria nos vamos ya qué bueno déjame tranquila vamos arriba vamos a ver el toro sin soga llamo coño ahora esta batería está descargada prende coño cuidado que la gente anda loco hoy vamos a ver allá va el toro enclochado para el otro lado oh 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 cuidado vamos a ver mire coño usted está loco vamos arriba vamos espérate que van para arriba los muchachos ahora vamos a ver para arriba todos ay 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 nos fuimos a donde que van santísimo van a todos para arriba van de espérate que no veo saluda para acá no veo no veo no veo pues vaso se le tiran allá se le tiran allá se le tiran allá vamos a ver que no veo una luz que viene de frente estamos llegando estamos llegando vamos a ver he encendido aquí selenny santana saludo selenny 5.317 estrellas llevamos hasta el momento mi gente encendido vamos al power Yolanda Arias saludos Yolanda Arias vamos a ver aquí el moreno el moreno los moreno para que la hueca los motores bueno vamos a ver estamos con power marien y santana saludos vamos a ver los muchachos aquí buscando parece que salió corriendo de allá del bravo o de la esquina del gusto Iván Chifino ya está 200 estrellas más Iván Chifino que sigue encendido vamos a ver vamos a ver no fuimos para abajo vamos a ver seguimos seguimos con power a todo para abajo cuidado bueno hoy si hay power hoy hay power hoy hay power vamos arriba señores manden sus estrellas compartan el live mandenlo por los grupos manden su super chain youtube señores un saludo para mi gente de youtube que están encendidos youtube encendido con el potente oh vamos a ver cuidado aquí lequina del gusto estamos encendidos hoy dime la muchacha que los que 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 por aquí por aquí por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver chau uy dime muchacha vamos a ver por aquí encendido ahí está macumba señores de peso pesado a peso pesado el macumaco señores en joseo con una paila grandota miren ahí el macumaco eso macumba el macumaco encendido llegando y compartiendo vamos a ver que aquí sigue la flaca atrás del muchacho señores la flaca viene a buscar su marido la flaca no va a desistir no va a dormir sola no 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 la flaca no no vámonos ahí está que que ahora que le gustan los monumentos si señor los monumentos nos fuimos vámonos macumba échate para allá vamos a ver aquí encendido le gustan los monumentos si tú ves eso te pone loco eso parece ya tú sabes una vaina así ya tú sabes ve cómo viene el quequino ve la sonrisa ve cómo viene le gustan ahí macumba le gustan esos camiones grandotes tiene licencia categoría 55 para manejar esa patana seguimos señores esa mujer de sus santísimos eso parece ya tú sabes no problema no fuimos ahora señores hoy andamos locos hoy andamos que no hay hoy no hay rumbo señores vamos para atrás de nuevo que hoy no hay rumbo vamos a ver cuidado que no ay primo mira para acá cuidado quítate de medio tú que tú no sabes manejar quítate quítate vamos para allá dale vamos 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 arriba vamos arriba que es lo que es por aquí que es lo que es por aquí que es lo que es por aquí que fue que fue que fue que fue que fue que fue los gantes míos rosy cruz ahí está rober andy pérez saludos rober andy con power ahora pan de virgen de la alta gracia apu usted cree que la gasolina que la dan vale que van ahora cuidado con esta morena que está metiendo pica pollo aquí eso morena van 8 cocotes 8 cocotes que se come la morena ahí cuidado encendido cuidado toro que te veo muy cerca de mí échate para allá échate para allá toro 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 échate para allá toro que toro cuidado diablo coño esa flaca jesús es igual que las otras a esa flaca no se le puede hacer rayos que una vez que prende una vela por atrás se le ve el esqueleto igualito ya esa flaca se ahorra los rayos de tan flaca que pues dime encendido primo con power pablo peralta saludos pablo peralta maría que maría que osoria de santiago saludos ya josé manuel alba vamos a ver si vamos por aquí mi gente seguimos por aquí 5.517 estrellas llevamos hasta el momento lo poderoso lo poderoso hay algunos están perdidos pero hay algunos que están aquí encendidos vamos a ver seguimos llegando y compartiendo llegando y compartiendo cuidado llegando y compartiendo Manuel Capuzano ahí está llegando y compartiendo Starling Polanco llegando y compartiendo ahí está Marilín Acevedo llegando y compartiendo ahí está Grismeily Pérez llegando y compartiendo también ahí está Yanira López vamos a esto vamos a ver mi gente seguimos por aquí yo voy a ver la cotora que Macumba le va a dar hay juqueado ahora del teléfono le voy a traer el teléfono Iván Chifino que no me ha llamado el teléfono hay juqueado Iván Chifino me manda 50 estrellas Iván tiene un fuertazo aquí hoy llegó Francisco Graviel otro de los poderosos que llegó que faltaba Francisco Graviel mil estrellas brillantes relucientes potentes el hombre ahora llegó tarde pero está aquí el hombre mandando su fuertazo José Conce que manda 50 estrellas más llegó Francisco Graviel otro de los poderosos que está perdido pero está aquí ya con power Francisco es Starling Polanco saluda Starling Polanco Cristina Severino Eduard prepara la cotógera que tú le vas a dar el juqueado del teléfono Yesenia González 20 estrellas y el teléfono el teléfono Francisco Francisco Graviel me manda 100 estrellas más no veo en el caso ya el cicalado el cicalado y esa pinta quien es que tú estás comprando esa pinta y ya nos vemos ahorita nos vemos ahorita no fuimos no fuimos no fuimos vamos que los muchachos no esperan hoy no fuimos ahí que ellos saben que hay juqueado hay que esperar no fuimos ahí viste ya tiene una espera ya ya no se van no esperan Moreno Motosierra santísimo cuidado Motosierra Daniela saludos cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí que estamos encendidos 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 el juqueado señores encendidos con power Manuel Capuzano saludos Manuel tiene otro fuertazo de 20 Iván Chifino vamos arriba que están los poderosos míos aquí vamos arriba vamos arriba los poderosos los poderosos los poderosos los poderosos Francisco Iván encendido vamos al power lo que falta vamos a llegar a 10.000 estrellas hoy que estamos cerca faltan menos de 3.300 vamos allá vamos allá vamos allá el tono está suelto hoy ay 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 rime chavarrija saludo rime chavarrija franelli saludo oh oh Francisco Graviel oh que pasó que pasó Francisco Graviel ahí está 200 estrellas más Francisco Graviel llegó tarde pero seguro aquí está el hombre sí señor vamos al mambo vamos al mambo vamos al mambo ajá viene un fuertazo aquí de Juan Carlos Rigo Romero usted es 99 estrellas Juan Carlos Rigo Romero vamos allá ya llegamos a 7.000 faltan 3.000 vamos arriba vamos lo poderoso carajo elianni elianni de Peralta salud elianni de Peralta donce luis herrera salud podemos pasar podemos pasar de las 10.000 claro podemos pasar come hoyo queque ahí medio a medio queque puntería que tiene el hombre lourdes enrique ya le dio medio a medio no no muchacho brincó para arriba como una como una puntería de jodos dios 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 elianni 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 saludo elianni elianni mariana viene aquí también rosario ahí llegó rosario francia uno de los poderosos vamos a ver señora que llegó rosario francia mate hermano encendido la gente vamos a ver aquí para que este grupito ahí está rosario francia dime la roda que me faltan me faltan para diez mil y pico vamos allá vamos allá aquí están los muchachos encendido aquí ajá es verdad tranquilo es verdad es serio madre elajo vamos a ver aquí el toro venga 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 isamal padilla salud isamal padilla yajaira yuger daniela william salud daniela que lo que es mío que lo que es lo que es mío hay encendido ahí vos ahí vos vamos a ver los primos ahí carajo están como jariñados los muchachos ahí como fuimos entonces ahí están los muchachos les dieron un chance a todos ahí parece que andan en diversión los muchachos encendidos daniel y rosario con pago el josé manuel alba vamos allá que llegó rodas llegó rosario francis carajo cuidado macumba que te veo que está totuneando ahí en el barrio de la alta gracia vamos allá va el toro oh 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 vamos a ver el toro que está brechando alguien ahí se le fue el primo allá que va con una mujer janiel jonel ceballos saludo jonel ceballos vamos a esto eddie de jesús saludo eddie de jesús 7276 estrellas llevamos encendido josé josé manuel alba llegando y compartiendo josé manuel alba jonathan olivo jonathan olivo duarte saludos jonathan olivo jeffrey reyes jeffrey reyes jonathan olivo encendido jonathan vamos arriba francisco iván rosario donde andan los poderosos ni a wendy veo yo aquí oídate la wendy tú verás wendy no la veo aquí ahí está iván iván con quinienta de una vez iván chifeno vamos francisco vamos francisco ahora ahí está iván con quinienta encendido viene aquí yesenia gonzález con 20 si señor cuidado por aquí ahora llegamos para arriba sigue el power viene el 50 de francisco graviel con quinienta más francisco llegando 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 a las diez mil estrellas señor encendido si señor encendido vamos joel de glenny paca vamos joel ponte la pila joel de glenny paca vamos arriba vendeando barato de glenny paca vamos allá vamos a rifornos tenis señores vayan a suscríbanse allá sigue su cuenta de instagram y denle repost al post que vamos a publicar para los tenis señores unos tenis nuevecitos originales cero uso originales ya saben daniera cerverino saludo de sena sabarino ahí está belinuna raul reyes mi lady gómez el oque mi lady brailin compres también saludo brailin compres encendido carlo michaud michaud vamos por aquí ahora viene un puestazo de 200 de francisco graviel francisco graviel encendido aplicándola vamos arriba el hombre está con power vamos allá vamos allá vamos allá jazneli severino un saludo al negro ahí está el hombre de florida iván chifrino con el rating jose gonzález llegando y compartiendo jose ya saludo para el negro ya saludo para el negro ya y en serio jiménez saludo de barcelona dios barcelona dios mío jesús baja pronto venga grandísimo que es loquera la mía el lunes ya la comandancia qué pasó tú lo viste sí claro vamos a ver aquí encendido con power bueno vamos bueno 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 estamos para los espinolados señores los espinolados francisco reyes salud oh y que me mandó estrella que yo no la vi espere que no la vi no la vi no la vi no la vi a ver a ver jelvry guzman me mandó 20 jelvry guzman hubo otra también ah francisco gravier porque me mandó 200 60 ok ahí está vamos a llegar vamos a llegar señores vamos a llegar que casi me voy eh es muy tarde y casi me voy vamos al power vamos al power jose manuel alba salud jose manuel vamos al mambo aquí está francisco gravier con 100 más hace rato que fue Fernando Beturi salud Fernando Beturi francisco gravier ahí está 100 estrellas más encendido 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 vamos a llegar a las 10.000 a las 10.000 estrellas a las 10.000 me voy desde que salgan de los pinos eh es muy tarde yo vivo para allá lejísimo vivo para otro lado de la ciudad eh y se fue Kek y se fue Edu Yadira Durán salud Yadira Durán estamos encendidos Martín Osorio Iván Chifino ahí con 100 más Iván Ya tú sabes ahí está también Jessy Jiménez con 99 Jessy Jiménez 99 estrellas ah bueno no sé que están aquí esperando ya wey ya nos vamos entonces vamos vamos bueno mi gente me voy me voy cuídense lo que era todo ya está bueno son las 12 y pico las 12 y media tengo que ver todo tarde subiendo video a youtube también cuídense lo que era todo nos vemos mañana en otro recorrido con la policía gracias a todos por su estrella por su apoyo por compartir el like por estar aquí todas las noches se les queda todo muchas gracias nos vemos mañana si yo no lo permiten otro recorrido con la policía pasen buenas noches me voy a ir descanse